¡Suscríbete al canal! ¡Feliz cumpleaños! ¡Qué bueno! ¡Celabro algo! ¿Algo que les quieras decir a la familia que va a ver el video después? ¡Saludos! ¡Que los quiero mucho! ¡Y a divertirme! ¡Venga, nos vemos en el avión! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¿Cómo está todo? ¡Todo bien! ¿Cómo se siente? ¡No estamos a la mitad todavía! ¡Ok! ¡Bueno! ¿Algo más que les quieras decir a la familia? ¡Estás listo! ¡Ya! ¡Seguro que lo vas a hacer! ¡Venga! ¡Bumba! 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 ¡Seguro! ¡Seguro! ¡Buenísimo! ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias! ¡Venga! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Y gracias por estar con nosotros en Skydive Land! ¡Gracias!